La ciudad de la zona de la Nación, en la cual estamos haciendo un intercambio, así que vamos a hablar de la plataforma pendiente del día de la noche y la vida de la noche van a ser que hay. La ciudad de la Nación 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 Gracias por ver el video.